El hermano de Apachurro es este botón ¿No? No, este botón es la botón porque se corta ¿Dónde Apachurro nada? No ¿Y qué te dice? ¿Qué? Vamos a Riverside ¿Sabes por qué te dice que somos pesadoras? Contamos con una máquina Si, ¿verdad? Si nos escuchamos en los contadores que es el escribe Sí, a veces así va seguido, a veces según ayer como dejó mi trabajo, ayer fue no. Sí, estuve como a 10, 15 minutos donde yo creo que va a lo largo. Sí, y este no es cabrón. Nada, que porque no es como Ciclava, dice. Dice que antes de nada, porque este no es como Ciclava. Dice que ya tiene su marido, que es de Sinaloa, por eso. Y ayer estaba hambre y ya le hace como todo al lado. Dice antes, cuando yo vivía allá en Tijuana con ustedes, hablaba de ella bien bonita, pero hay que hablar bien feo. Y me dice, ¿cómo? Veo un puto bolas como Ciclava, me dice, ¿qué no te acepto bien raro? Y me dice... A ver, ¿se acuerda de que va a ser chico cuando no hace mensajes? Y no te acaban por meterse mensajes, ¿no? Sí, no. Sí, pero... Dice, cabrón. Es porque ya están viejos de que los que no están casados. Perfecto. Es como me digas que es un llamado Ciclava. Ya ves que también dice, Claudia, no ha encontrado ni amor ideal. Karma, tú, tú. No, 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 no. No, no, no. Me dejen de hacer nada. No, 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 no. Ándale, pues, Andy, ¿eh? No, sí, vamos a dejar de pasar. No, no, no. Sí, vamos a dejar de pasar de pasar. Sí, usted. Sí, pues, Andy. Sí, es un maldito. Vaya, lo tanto, cómo me llamas. Sí. No, listo, pero ya está. Ok, pues, Andy. No, 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 no. Ok, bye. 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 Ok. Ok, bye. Ok, bye. Ok, bye. Ok, bye. Ok. Ok, bye. 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 para los ángeles, para Blender, para el molde de Blender, para ir manejando nomas ya esta y es que tengo que dejar mis morros en la mañana y ya este ahorita habíamos ayudado pero venían todos los trajes de pesa y mis bravos ya dejaban pasar hasta que después se abrigaron ya